Yeah 49 2 C4 Mira, mira, mira Niño Tuyo puesto de suerte Y yo Yo soy el que le está dando ahora Porque ya se terminó tu hora Ahora ya no quiere la coque Ahora ya no quiere que la bese Ya se canso de toda tu monería Ya se canso de toda tu pesa veces Ahora tú quieres que ella rejece No me parece No quiere que la toque No me parece No quiere que la abrace No quiere que la toque no Tú no le gusta Tú no la apartes así que no la llames más Te va a ser con gusto Y si tienes duda tú me llamas para explicarte Ahora no la busques más Ella ya no quiere estar contigo No la busques más No la busques más Ahora ya no quiere que la toque Ahora ya no quiere que la bese Ya se canso de toda tu monería Ya se canso de toda tu pesa veces No la busques más Ahora ya no quiere que la bese Ahora ya no quiere que la abrace Ahora no quiere que la bese Ahora no quiere que la bese Me dijeron que la sueste, te dijeron que la azotara. No te estés haciendo más malo, no te hagas de la fuerza cegara. Por eso, por eso, ya tú me conoces ya, no tengo más. Tranquilidad, tranquilidad. Ahora ella no quiere que la toque, ahora ella no quiere que la vence. Ya se cansó desde tu monedilla, ya se cansó desde tu pesa a veces. Ahora tú quieres que ella regrese, no me parece, no quiere que la toque. No me parece, no quiere que la abrace. No me parece, no quiere que la vence. No me parece. Mano pa' arriba y una sola mamá. Porque los viejos de la best week. Un, dos, tres, cuatro, tres. Ya que lo compré por la vida. Ahora ella no quiere que la toque, ahora ella no quiere que la vence. Ya se cansó desde tu monedilla, ya se cansó desde tu pesa a veces. Ahora tú quieres que ella regrese. No me parece, no quiere que la toque. No me parece, no quiere que la abrace. No me parece, no quiere que la abrace. No me parece. Oye, te lo dijeron. Salvador, tú no quisiste entender. Rendidor, como tú no quieres entender. Ahora ella va a ser mi mujer. Rendidor, y yo soy. Ella va a ser mi mujer. Yo soy un abusador. El de Tulán. Tú lo conoces. Tu primita Isselin. Tú lo conoces. Maneto Burruchín. Hoki, Pitico. Oye, Andrín. Ya decido, mira, el cuatro. Pa' que no se asusten los quesitos. La Furia Roja. Todos ustedes son unos pelados. Díselo Andy, pa' que se recoja